Tras el éxito de Kronos en 1993, las puertas de la industria se le abrieron a Guillermo del Toro, pero también con ello la más dura lección que uno puede percibir de una industria cruel y dependiente del sistema de producción más que de las ideas del director. También es que del Toro tuvo la poca fortuna de terminar bajo las órdenes de Harvey Weinstein, a quien ya sabemos que es una aberración de persona lépera y asquerosa, pero también no dejo de remarcar en el incontable daño que le hizo a la industria durante gran parte de los 90s y 2000, con películas sosas, fugaces y alteraciones ante directores que no hablaban inglés que rayan en el absurdo. Y es que si Weinstein no había respetado a personas como Hayao Miyazaki, ¿qué le podía esperar a un menso mexicano que hacía su segunda película? Eso de seguro pensaba él. Guillermo del Toro cuenta que la producción de Mimic fue horrenda por las decisiones que limitaban su manufactura, a tal grado de que la película nunca fue de su agrado en el corte final que obviamente las críticas terminarían enfocadas al trabajo de él y no del metiche productor. Y eso habría que sumarle que a Del Toro le ocurría una situación normalizada y bastante aterrorizante de nuestro país. Sufría el secuestro de su padre en medio de la filmación en México. Es por ello que tras su fracaso en Hollywood, Del Toro se prometió a jamás ceder el control de sus proyectos y estaba deseoso de realizar uno que sanara esta relación, uno que además tuviese una inyección de sus influencias y nociones personales. Dos de sus posibles proyectos que pensaba realizar en una adaptación del mito de Mephisto en tiempos modernos y una comedia negra llamada Hombre Honesto, que Federico Lupi iba a esterilizar como un contador asesino. Pero del todo comenzó a labrar una historia de fantasmas que ya había trabajado cuando era alumno en medio de un orfanato durante la revolución mexicana y que por razones de presupuesto y tema no sería posible de realizar en nuestro país. Recordemos que para ese entonces uno de los temas más conocidos dentro de México era la controversia de censura de temas políticos en el cine con la ley de Herodes, algo que probablemente no querían repetir las autoridades mexicanas. El espinazo del diablo terminaría obteniendo ayuda no de México, sino de España, ya que Pedro Almodóvar y su hermano se acercaron a Del Toro puesto que eran fanáticos de Cronos y sabían de la problemática que tuvo con Mimic, además de que deseaban trabajar con este. Del Toro aceptó y obtuvo por primera vez una noción de control total que nunca había escuchado en la industria para sorpresa del propio Pedro Almodóvar, quien apaciguaba las dudas de Del Toro en cuanto a sus posibles intromisiones diciéndole, no, tú eres el director, tú tienes control total creativo. No había visto El espinazo del diablo en más de 10 años, es de hecho una película que suele pasar desapercibida en estos tiempos. Claro que es un referente, pero pocas veces sale a la luz entre las audiencias que la tienen en mérito como una de sus favoritas dentro de la filmografía de Del Toro. Viéndola como un adulto, se puede entender este punto. El espinazo del diablo es una película puente. Se podría decir que es la primera vez que Del Toro tiene un control total creativo de su proyecto y esto con creces demuestra los hilos temáticos de toda su carrera, es decir, los discursivos, además de los de materia estilística. Es una película que al trascender la revolución mexicana y pasar a la española, muestra el interés del director por explorar el tema, que todavía resulta y resultaba en ese entonces en un tema tabú y poco conocida o fuera del país origen. Aquí la guerra se presta para invadir el impacto del filme y sus protagonistas, interpuesta de mejor manera como esa bomba, consecuencia del conflicto que llega a un orfanato sin explotar, presente con una tensión eterna para los niños que piensan que podría activarse en cualquier momento y símbolo del inicio del misterio con uno de los pequeños, víctima inconsecuente pero adherida a esta guerra. Es un asunto de silencios durante gran parte del primer acto hasta que las consecuencias de esta resulten ser inevitables y de una manera muy cruenta a Del Toro no teme mostrar el ciclo de violencia que daña a los inocentes con lujo de detalle y con un final que podríamos decir que parece esperanzador pero que se nos revela como bastante trágico. Del Toro no tiene un interés en mostrar de manera literal la complejidad del tema y es más un acompañamiento temático dentro de la concepción de una generación y causa perdida, precisamente estos espinazos del diablo, que se adecúa también a la percepción del fantasma lo cual le sirve de gran apoyo porque Del Toro nos termina recordando la noción del fantasma shakespeariano, una entidad doliente que asusta por su condición de extrañeza pero que en realidad está intentando comunicar un dolor que quiere sanar o por lo menos contempla que a través de la venganza esto pueda pasar. Es una película sobresaliente dentro del género del horror y sobre todo de esa época porque se toma su tiempo y en medio de una falsedad actoral de los niños que me parece muy extraño considerando que Del Toro es de esos directores que sabe extrapolar grandes actuaciones infantiles y aquí, seamos honestos, no son muy buenos actores. Lo que tenemos también son protagonistas adultos perfectos. Federico Lupi y Marisa Paredes encarnan una pareja trágica como Carmen y el Dr. Casares. Un par de ancianos que han perdido todo por la condición de la guerra y su apoyo a la causa rebelde, entrelazados por un amor imposible de generar por las secuelas y heridas fantasmas de la pérdida. Digo, uno de los personajes incluso tiene una pierna fantasma. Pero que a pesar de sus actos de daño del uno al otro jamás resultan ser entidades maléficas y de daño iracundo a comparación de Jacinto, interpretado por Eduardo Noriega. Un joven bastante apuesto y con un plan para subsistir de manera egoísta en medio de un conflicto armado que realza una apariencia caricaturesca de maldad que oculta por demás una tristeza porque Jacinto también posee fantasmas personales que le dan una dimensión más profunda de lo que podría parecer. Como de costumbre, Del Toro ofrece un viaje precioso y con sus compinchos habituales, sobre todo el aspecto del fantasma de Santi, que también ayudó a diseñar, que se presta a vistazos rápidos con una concepción extrañamente bella del muerto. Un niño de apariencia frágil con la herida que le dio muerte siempre en una punzante purulación de sangre etérea, de piel delgada y resquebrajada como la de un muñeco de porcelana dañado, de ojos apagados y sin mucho poder presencial y de andar lastimero. Esto sumado al diseño de producción de César Macarrón que captura muy bien la época a través del orfanato en medio de un desierto y también gracias a Guillermo Navarro en la fotografía, que siempre lo tenemos olvidado, y un score elegante y trágico de Javier Navarrete. El espinazo del diablo se tradujo en el éxito que Guillermo del Toro necesitaba para su carrera. Fue un filme de taquilla considerable en España y que más importante que nada, le dio al hombre que huele a hot cakes favorito del internet la confianza y el amor que había perdido por muchos años y que lo formó como lo que es ahora, un hombre que a través de sus sensibilidades ha logrado convencer a las audiencias de que vayan a ver sus filmes, en las que algo siempre parece tener que decir sobre la condición humada y el miedo a lo desconocido, que termina abrazando para regularse como parte de un espejo de nosotros. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, como de costumbre, el espinazo del diablo la pueden encontrar en Criterion, ya me vieron con cara de, ya no había dicho nada de este estúpido de Criterion, la pueden encontrar en Criterion y tiene un material muy, muy, muy ameno. También pueden encontrar el libro que escribió Matt Soller y que de hecho tiene una introducción del propio del Toro y no es tan fácil ya de encontrar en DVD pero pues ahí están las opciones o si no pues ya saben, ya les enseñé cómo buscar cosas, no preguntes dónde sale y pues cuéntanos cuál es su película favorita de El Toro. ¡Nos vemos!